y murió con esa esperanza todavía aleluya nosotros necesitamos poner la mirada en verdad nosotros tenemos que aprender de esto nosotros tenemos que mirar las cosas eternas antes que las cosas terrenales pero el hombre hoy se ha vuelto muy material piensa más en la materia que en lo espiritual como si va a pasar toda su eternidad aquí en la tierra pero ciertamente aquí estamos de pasada dice la escritura a través del apóstol Pablo hermanos que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al sacado donde está aquí la tierra estos hombres creyeron que su ciudadanía estaba en el cielo pon tu mirada en Cristo el Señor Hebreos 12.12 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Colosenses 3.2 poned la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra dice no en las de la tierra pon tu mirada en las cosas de a donde de arriba pero dice no en las de la tierra y a donde ponemos mala mirada en las de la tierra tenemos que ser sinceros hermanos porque si no somos sinceros Dios no puede libertarnos porque no estamos aceptando que necesitamos ser verdadera 20 libres para poner la mirada en las cosas de arriba no en la de la tierra aquí es donde muchas veces el hombre tiene un problema que no quiere dejar el pasado hay hombres y mujeres que el pasado los ha dado y piensa en el pasado Pablo dijo él dejó lo que se quedó atrás se olvidó de él pero él seguía hacia adelante una cosa olvidándome de lo que quedó atrás del pasado y sigo hacia adelante hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús dejó el pasado José dejó el pasado atrás dejó de pensar yo pude haber sido el rey de Egipto pero él dejó el pasado atrás y aunque muchos en la iglesia necesitan dejar atrás el pasado porque el pasado ni le dejan amarle con libertad al Señor ni dejan buscar a Dios con libertad porque ahí está el pasado ¿qué hizo Moisés? por la fe salió de Egipto sin tener al rey la ira del rey en cada decisión siempre hay algo que nosotros tenemos que dejar atrás muchos tenemos que dejar atrás el trabajo algunos tienen que dejar atrás la ira la soberbia el rencor las raíces y amargura tenemos que dejar atrás el pasado tenemos que tener cuidado porque dice los cantos pueden traer temor a nuestra vida pero para tomar decisiones y salir del acomodamiento se necesita se necesita fe para vivir por fe se necesita convicción se necesita convicción ¿usted cree que fue fácil para Moisés? él se mantuvo firme dice en hebreos 11-27 porque se mantuvo firme como viendo a lo invisible porque nosotros no andamos por vista sino por fe porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas y Moisés se mantuvo firme como viendo a lo invisible él no veía nada solamente veía un desierto pero él se mantuvo firme y es lo que Dios quiere que su iglesia se mantenga firme muchas veces vemos un desierto vemos que los hermanos no llegan pero usted manténgase firme usted siga siendo fiel usted siga perseverando usted siga buscando a Dios hermano para mantenerse firme como viendo al invisible tenemos que tomar esa decisión en la nueva convicción de que Dios está con nosotros de que Dios es quien nos guía de que Dios es el que nos ha escogido de que Dios es el que nos ayuda el que nos levanta el que nos sustenta hermanos tendrán como dice dificultades pero solo la convicción viendo a lo invisible nos va a mantener firmes victoriosos por la fe monces celebró la paspa la fe se gozó de la protección de Dios porque él pudo ver la gloria de Dios en Egipto cuando el hombre se mantiene firme la mujer se mantiene firme el joven se mantiene firme ve la gloria de Dios que le dijo el señor a Marta no te he dicho que si creyeras y Moisés le creyó a Dios le creyó cuando Dios le dijo yo te voy a llevar a Faraón te voy a llevar a Egipto y tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto poderoso Dios aunque se tragó un poquito y puso trabas pero Dios lo usó por la fe celebró la pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara nosotros los tenemos que mantener firmes en estos tiempos porque estamos viviendo tiempos peligrosos tenemos que creer que la protección de Dios como dice el salmo 91 que el que habita al abrigo del altísimo morará bajo que bajo la sombra del omnipotente salmos 37 o 34 perdón dice que el ángel del señor acampa alrededor de los que le temen y que hace y los defiende que hizo el señor con Israel ahí en Egipto los defendió los guardó del exterminador oh aleluya dice que el término celebrar proviene del griego paleo que quiere decir estar de acuerdo observar hacer honrar a usted le gustaría celebrar como un bolsés le gustaría celebrar victoria tiene que ser concreto en sus decisiones en servir a Dios porque nos gusta la victoria a nadie le gustan las derrotas si yo le pregunto aquí a todos le gustaría ser perdedor diría a todos la respuesta sería no no porque a nadie le gusta ser un perdedor pues si no le gusta ser un perdedor entonces tiene que apegarse al ganador y quien es el ganador el Dios todopoderoso que nunca ha perdido una batalla no perdió una batalla el Egipto y él no la va a perder ahora hermano y él no la va a perder la batalla